Estamos aquí en Temazcalcingo, Estado de México, a punto de una pequeña función de cielo nube con nuestros amigos de los Strawberry Clowns. Estamos descansando antes de empezar la prueba de audio y bueno, vamos a enfocar rápidamente el gran soporte que nos va a tocar que está aquí al fondo. Y bueno, vamos a hacer unas pequeñas tomas para que conozcan este pueblecillo mágico que está como a entre 2 y 4 horas de la Ciudad de México, depende del tráfico y los accidentes. Que nos tocó uno y pues hicimos bastante tiempo, pero bueno, estamos en Temazcalcingo, Estado de México, para todos ustedes. Ubicado al noroeste de la Ciudad de México, fue fundado hace unos 10.000 años por los Mazahuas. Su nombre se deriva de los temazcales o baños de vapor a la usanza prehispánica, los cuales se alimentan principalmente del río Lerma. Debido a la abundancia acuífera, ha sido un lugar idóneo para la agricultura, al punto que hoy en día se cultivan diversos frutos, en especial el durazno, cuyas flores inundan la zona con su bello aroma en el invierno. Estación en la que, por cierto, pasan las mariposas monarca hacia su santuario en Michoacán. Y bueno, estamos aquí en uno costado de la plaza principal, nos encontramos con estas bellísimas máscaras, que se llaman Xitecorpus, según me dice aquí mi amiga Xitecorpus, perdón. Bueno, estas son, más o menos es de este tamaño y hay unas muy bonitas como estas de acá que podemos ver, increíbles, para las danzas tradicionales de toda esta zona de Temazcalcingo, con poblaciones otomíes y, pues también mexicas vinieron aquí desde hace, pues ya bastantes años. Aquí tenemos, lleno de muchos lugares acuíferos aquí, el río Lerma es el principal del que le dio nombre a este lugar y, bueno, aquí tenemos un tambón muy bonito también y muchas cosas más, como verán, hay mucha variedad, Xitecorpus se llama. Xitecorpus se llama.